Al preparar pasas y limón, 30 minutos después es sorprendente lo que sucede. También le querrás pasar esta receta a tus familiares y amigos. Una amiga buscaba cómo controlar sus ganas de comer por la noche y le preparé esta receta de limón y pasas que un amigo nutriólogo me había pasado y cuando ella la probó, casi al instante su apetito y sus ansias de comer desaparecieron y lo mejor es que todo duró hasta el siguiente día. Pero eso no fue el único beneficio de esta bebida porque además de que ayuda a perder peso muy rápido al suprimir el apetito, esta receta también brinda muchos otros beneficios para la salud de las personas que la consumen. Esta es una bebida que puede sustituir la cena y al mismo tiempo un gran remedio natural casero para regular el intestino, proporciona fibra, mejora la digestión y ayuda a eliminar los depósitos de grasa que se encuentran en el vientre. Esta bebida actúa como un deparasitante para el cuerpo, haciendo una limpieza profunda y desintoxicante y es por eso que para muchos nutricionistas esta mezcla de pasta y limón es una combinación perfecta. Mira el video completo porque a continuación le echaremos un vistazo a los valiosos beneficios que aporta esta bebida. Además también te enseñaré cómo prepararla de forma correcta. Dentro de los beneficios podemos encontrar que es una fuente saludable de energía para el cuerpo ya que mejora y acelera el metabolismo. También esta mezcla de limón y pastas puede mejorar la salud bucal. Por cierto déjame saber en los comentarios cómo les llaman a esta fruta en tu país, yo la conozco como pasas y limón. Antes de continuar te recomiendo que compartas este video con tus contactos, tal vez a muchos de ellos les pueda interesar saber esto, además me gustaría que me comentes desde qué país estás viendo este video. Esta combinación también mejora la salud ósea, reduce en gran medida la acidez del cuerpo, esto es debido a las cantidades de potasio y magnesio, trata las infecciones al poseer propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. También tiene propiedades antioxidantes que protegen los ojos contra los radicales libres dañinos que pueden causar el desarrollo de cataratas, degeneración macular, ceguera y otros trastornos. También trata la anemia porque es rica en hierro y cobre. Estos son necesarios para la formación de coágulos rojos que luchan contra la elevación. Ayuda a limpiar los vasos sanguíneos, los flavonoides presentes junto con la vitamina C. Todo esto ayuda a reducir el colesterol malo y también ayuda a diluir la sangre. Como puedes ver, son muchos los beneficios, así que conozcamos ahora la receta para poder aprovechar todos estos beneficios que nos ofrece esta saludable combinación. Los ingredientes que vamos a necesitar son una cucharada de pasas, un limón recién exprimido y 200 mililitros de agua. Lo único que debes hacer es batir todos los ingredientes en una licuadora y luego servir. Tienes que tomarlo enseguida y sin colar. Si quieres utilizar esta bebida para ayudarte a bajar de peso preferiblemente, lo recomendable es que la consumas durante la noche como cena. Tómala todos los días, que creas necesario hasta que logres perder suficiente peso o llegar a tu peso ideal para los demás casos. Puedes preparar esta bebida a cualquier hora del día para recibir los demás beneficios.